Hoy vamos a reaccionar a Skibber y Toilet, pero su versión del multiverso. Así como escuchasteis, hay una serie oficial llamada Skibber y Toilet Multiverse, subida por el canal de YouTube Dome Studio, la cual está teniendo un millón de vistas y mucha gente me lo ha recomendado. ¿Será acaso tan épica como es la serie original de Skibber y Toilet? ¿Y qué tipo de titanes nos encontraremos en esta serie? El Skibber y Científico y otros Skibber y Toilets también aparecen aquí, pero estamos en otro multiverso. Así que si quieres saber qué joyitas encontraremos, quédate hasta el final del video. No sin antes, mil likes y todos suscribirse y activa la campanita si quieres más reacciones y si quieres teorías de Skibber y Toilet Multiverso. A ver si llegamos a los dos mil likes. Yo soy Jorge, soy Cien15 y comencemos con el video. Ok, tenemos a los titanes Cámara y Parlante en esta zona de la ciudad. Pareciera que esta serie comienza justo luego de que el titán Cámara y Parlante ya se choca la mano. Episodio 59, entonces este vendría a ser como el 60, pero de otro multiverso. Ok, va a perseguir el titán Parlante a alguien. ¡Ojo! El titán Cámara lo ataca y se protege del fueguito. ¡No! ¡Un Skibber y Parásito! ¡Lo va a controlar! Esto es como que hubiera pasado si los controlaban. ¡Eh! ¡Se está cuchillando el mismo! No, no me das que otra vez lo van a atrapar. ¡No, no, no! ¡El titán Cámara ha hackeado! Ahora el titán Cámara es el que está controlado. Y así es como se forma otra línea temporal, otro multiverso. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿What? ¡Relojes, man! Pero antes de continuar, recuerda que en Eneva puedes conseguir los mejores juegos e incluso gift cards a los más bajos precios. Incluso skins de Fortnite por menos de $1.25 como este Spider-Man de acá. Recuerda que en Eneva puedes comprar desde toda Latinoamérica y España y el link te lo dejaré aquí abajo en la descripción. ¿What? ¿Y este sujeto le da un reloj al Puff Camera Man? ¿Y ahí hay un gran... ¿What? ¡Hay un gran hombre reloj! ¡Son hombres relojes! ¡Finos, señores! ¿Pueden regresar en el tiempo? ¡Oh! ¡¿Qué?! ¡Pueden pausar el tiempo! ¡Rolex, man! Esa es una marca de relojes. ¡Uy! ¡Están buenas las animaciones! ¿Qué? ¡Se reinicia el episodio! ¡Hombre parlante! ¡Hombre cámara! ¡Ah! ¡Espérate! ¡Pausaron el tiempo! ¡Y están colocando dinamita en todos los skibbers! ¡Y les viene incluso el que iba a matar al Puff Camera Man! ¡Oh! ¡Este man es poderoso! ¡Ahí se reinicia el... O sea, ahí... ¡Ahí se quita pausa el tiempo! ¡Bum! ¡No! ¡Qué épico se puede! ¡Le hace así! ¡Qué máquina! Ese es el gran hombre reloj. O en inglés será Watchmen. Watchmen no es una serie de algo. Ok, este fue el primer episodio. Vamos a seguir viendo los primeros episodios de Skibber Multiverso hasta el actual, que es el número 6, creo. Estos videos son subidos por el canal de YouTube de Dumb Studio. El link del canal original se lo hará aquí abajo en la descripción, ya que los correctos son de él. Y también de Dafoe Moon, que utiliza los personajes de Skibber y Tollet. También estará el link aquí abajo. Ok, vamos a continuar viendo. Ok, entonces ahora se unen los hombres reloj con los hombres cámaras. ¡Uy! ¿Qué? Pausó el tiempo justo cuando la explosión les iba a golpear. ¡Qué pros! ¿Y ese gran hombre reloj qué hizo? ¡Ah! Va a traer un Skibber Bombardero para que choque la explosión contra él. Sí, para que le quede la explosión contra él. Mira cómo se protegió un cameraman. Y esa es una nave de los hombres relojes. ¡Uy! ¡Huy, yo mío! ¿Cómo es posible este suceso? ¿Qué va a hacer? Dice, ven para acá. Ok. ¿Qué acaban de hacer? ¿Se fueron una nave? Ah, ok. Se acaban de llevar a un hombre parlante bailando dentro de la nave. Ok, ya se puso bien random la serie. ¡Ojo! Están en el pueblo de los... Esta es la base secreta de los hombres relojes. Hay diferentes tipos de hombres relojes. Y de todos los tipos de relojes. Antiguo, ¿no? ¿Esa es mujer o hombre? ¡Ojo! Eso le acaba de hacer retroceder en el tiempo para que reviva la rosa, ¿verdad? Dice, no toques. No toques. Se pusieron a pelear. Están locos. Y hace el coco. ¡Ojo! Yo sé, ¿qué está haciendo? ¡Ah! Y hasta reloj alarma. Está bien insana la serie. ¡Uy! Todos los Skibritores están asediando la base de los hombres reloj. Los están atacando. ¡Ojo! Son una gran... Una gran campana. ¿Y eso? ¿Acaban de regresar en el tiempo? No estoy entendiendo nada, gente. ¡Espérate! ¡Esto! Este es del episodio... Este... No, no. Este no es de ningún episodio. Porque no estaba esa TV woman así. Mira, ese Skibrit sí lo vimos. Pero un poco diferente. En la serie real. ¡Ojo! Le acaban de lanzar una especie de shuriken. ¡De r... ¡Ah! ¡Un titán reloj! ¡Un titán reloj! ¡Qué épico! ¡Está malísimo! ¡Ya ha logrado! Como el plan de miras. ¡Qué grande! ¡Ah! Les dispara. Y los paraliza en el tiempo. Este Skibritores no es nada comparado contra él. Oye, pero las animaciones están más malonas. ¿Y este rayo? ¿Te imaginas que te regresa en el tiempo? Ah, cuando recién naciste. Naciste. O sea, antes de que nacieras. Y te eres una cosita chiquitita. Le va a hacer un poder del tiempo. Se va a hacer el Dr. Strange. Ah, ahora cambió el poder de su cañón. A otro. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¡Lo puede controlar! ¡Lo puede controlar! A ver, mi teoría de esto. Vamos a hacer una teoría. Mi teoría es que como él controla el tiempo. Está controlando. Para que él haga los mismos movimientos que hizo hace un rato. Entonces, hizo que repitieran los movimientos hace un rato. Y como hay Skibritores frente a él, tras tras los cortara. Esa es mi teoría. Pero luego, luego haremos teorías para el canal principal. Si este video llega a 2000 likes, ya saben. 2000 likes y hacemos teorías en el canal principal de la serie Skibritores Multiverse. ¡Ojo! ¡Ese es el Skibrit Científico! Pero está así en los lentes. ¡Uy! Lo puede vencer fácilmente. El Titan Reloj. ¡Qué épico! Vale, están jugando a ajedrez. Con un hombre de televisor. ¡Uy! Ahí llega el Skibrit Científico. Que está igualito al real. El Titan... Esta es otra perspectiva. Este es otro post-camera ban que está por debajo. ¡Y está el Skibrit G Toilet! ¡El jefe! ¿What? Le pausó el tiempo a sus cohetes de atrás. Ya no puede volar. ¡Oh! ¡Lo va a matar! ¡Dime qué es el real! No, el científico obviamente le iba a ayudar. ¡Uy! ¿Qué es eso? No, el Astro Toilet lo protege. Esto es un poco... Un poco XD. Porque los Astro Toilets ya son como medio enemigos del Skibrit Científico. Y ahorita acaban de salvarle la vida al Skibrit Científico. Pero es que... Como este es otro multiverso, otra línea temporal... Pues... Puede ocurrir, ¿no? Vamos a seguir viendo. ¡Toma, puntazo para el G Toilet! ¡Ahí viene el Titan Cámara! ¡Titan Cámara y Titan Reloj! Dice... Espérate. No. ¿No qué? Dice... Está bien. ¡Pum! Puñetazo. Y le disparan los Skibris helicópteros. ¡Ojo! ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? Acaba de... ¿Qué? ¿Qué hizo? A los cuatro le puso como un temporizador. Y luego él explota. Y... Se teletransporta a otro lugar. Se puede teletransportar con el tiempo. Tiene sentido. ¿Qué? Un Skibrit Científico y el helicóptero color rojo. No. Ah, dejó... No. Dejó solo al Puff Camera Man. Lo van a matar. Ok. Hay un Puff Camera Man bajando la válvula de los Skibrit Trolles. Y un Skibrit Trolles sale volando. Espérate. Acaba de hacer el ruido mítico del grito de Star Wars. Sí. ¡Ah! Pero medio distorsionado. Gente. ¿Cómo? Quiero que comenten ahora mismo. En el video. ¿Cómo le dicen esto en su país? En función de halar esto. ¿Cómo le dicen? Halar la cadena. En mi país es bajar la válvula. Creo que también dice halar la cadena. Eh... Dar el excusado o algo así. No sé. ¿Cómo le dicen? Pero díganme la palabra completa. La frase completa. Bajar la cadena, por ejemplo. En mi país se le dice bajar la válvula. Ok. Acaba de bajar el vacinete. Este cameraman. Viene un gran speakerman con un gran hombre de reloj. Dice, mira. Mira esto. ¿Qué? No pudo hacer. Y le dolió la cabeza. Ah, entiendo. Entendí. Es un Skibri Toilet Helicóptero imantado. O sea, tiene un imán. Y pues los imanes, si no sabías, no lo intentes en casa. Pero si tú acercas a un imán o un móvil, lo puedes como que un poco dañar. Y como los relojes por dentro tienen un fusionamiento de las manillas algo de metálico, pues con el imán puedes dañarlo también, de cierta forma. Ok. Es la explicación básica. Mira, mira, mira. Y el pop cameraman dispara un rayo paralizador. Lo detiene. Y el speakerman con el sonido lo manda volando a este Skibri Toilet Magnético, le vamos a decir. Dice, nice. Todo bien. Ojo. No. Otro. No, no me das que es un Titán Skibri. No, un Titán Skibri magnético. No, se lo llevó. No. Lo voy a aplastar. No, no, no. ¿Qué? Lo partió dos. No le va a funcionar el rayo. No me lo creo. Ojo. El Titán Reloj llegó justo al tiempo a salvarlos. ¿Soy yo o la cabeza del Titán Reloj parece una hamburguesa? Ojo. ¿Qué? ¿Controla esos Skibri Toilets? ¿A los Skibri Zancudos? ¿Cómo puedes controlarlos? Ahí llegan los Astro Toilets. What the fuck? Un Skibri Toilet Magnético. ¡Qué loco! Se ve potente la batalla. Uf. ¡Qué épico el capítulo! La verdad que ya me está dando ganas de hacer teoría de Skibri Toilet Multiverso. Está demasiado épico. ¿What? Mira, mira, mira. Un Skibri tirado en medio de un edificio con la cabeza. ¿What? La sierra la tiene en su nuca. O sea, la han cortado. Mira, mira. No, este gran hombre parlante está llevando los restos del gran hombre reloj que cortaron por la mitad. ¿Qué sad? Está sad también la serie. Ojo. La batalla entre el Titán Reloj y el Skibri Gigante Magnético. Se defiende. Ojo. ¿Y esto? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? The TSM is back. Vamos a analizar qué significa The TSM. The Titan Speaker Man. Let's go. Lo conseguimos. El Titán Parlante. Regresa a la base. Objetivo es lastimar. P. Ah. El objetivo está lastimado, pero hábil para la batalla. Él está a salvo ahora. Creo que eso dice, gente. Con mi Open English. ¿Le va a ayudar el Titán Parlante? Sí, 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 sí. No, es el Titán Cámara. Ahí viene el Titán Cámara. ¿Sí o qué? ¿What? ¿Por qué le ha disparado el Titán Cámara y se cubrió? ¡Aguanta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se pelean? ¡Pero si son amigos! ¡Ah! Porque le cayó el Skibri Parásito. Ya me acordé. Ya me acordé. Espérate, espérate. Lo acaba de pausar y le va a quitar el Skibri Parásito. Sí, sí, sí. No encuentra el Skibri Parásito. No puede pausarlo por mucho tiempo el Titán Cámara. ¿Dónde está el Skibri Parásito? ¡No! Sí, sí. Está infectado el Titán Cámara. Le lanza Shuriken de reloj. Lo destruye fácilmente. No, le quitó el hombro. Espero que no llegue a matar al Titán Cámara. Tiene que encontrar el parásito. Eso, lo está desarmando por completo. Luego lo arreglan. No encuentra... Le está haciendo hueco en la espalda. Y no encuentra el Skibri Parásito. ¡Lo encontró! ¡Estaba en la meula espinal! ¡Qué pedo! ¡Le acabó! ¡No! ¡Le acabó de sacar la cabeza! ¡Lo acabó de matar! ¡Acabó de matar al Titán Cámara! ¡Ah! ¡Que puede regresar en el tiempo! ¡Como el Doctor Extraño! ¡Como el Doctor Strange! O como Thanos. Thanos hizo eso con misión. ¡Uy! Lo salvó. ¡Ah! Pero sigue teniendo el parásito. A ver, a ver. Mira, mira. Ahí lo suelta. Pero el Skibri Parásito vuelve a entrar. ¡No mames! No pueden desinfectar a este Skibri Parásito porque se adhiere directamente al cerebro. No. O sea que... Debe haber alguna forma de dispararle al Titán Cámara y que puedan destruirle el parásito sin matarlo a él. ¡Qué sad! Mira, regresó en el tiempo. Lo revivió básicamente. Pero ya no... No... No lo puede quitar el parásito. ¡Qué sad! ¡Ah! El Skibri Parásito también se puso magnetos. Claro. Es que los Skibri Parásito siempre se colocan mejoras dependiendo de su enemigo. Cuando luchaban contra el Titán Televisor se ponían gafas de sol para cubrirse la luz. Luego audífonos para cubrirse los parlantes. Ahora magnetos o imanes para protegerse del Titán Reloj y de los relojes mangos. Uy, no. Le están... ¿Lo van a llamar? No, no lo van a llamar. El Titán Reloj es demasiado poderoso. Bien, lo hizo bien. Regresa el Titán Cámara. ¡No! ¡Le pegó el reactor del pecho! ¡No, no, no! ¡Lo tumbó! ¡No me la contéiner! ¡No, parásito! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡Menos mal! Es que el reloj es de oro. No puede hacerle hueco y no puede entrar. No. ¡Se lo lleva! ¡Se lo van a llevar al laboratorio! ¡No! ¡Y este otro Skibri! ¡No me la contéiner! ¡F en el chat! ¡No! ¡Qué sad, gente! Todo está maliendo sal. Pero bueno, banda. Espero les haya gustado esta épica reacción. Ya saben que si quieren que hagamos teorías de esta serie y sigamos reaccionando, pues tenemos que dar 2000 likes. Y todos a suscribirse y activar la campanita. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, 15. Nos vemos en un próximo video de Chevalardos. Un saludo a todos y ¡Adiós! 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 ¡Gracias!